Gracias Dios por lo que tú me das Gracias Dios por lo que a veces me niegas Aunque a veces no lo entiendas ¿Por qué haces las cosas así? Perdóname por lo que creí que era mío Perdóname porque a veces reniego Aunque a veces no lo entiendas ¿Por qué haces las cosas así? Pero ahora no me quejo Ahora canto a ti Y gracias Dios por darme este día Y gracias Dios hoy te doy la gloria Aunque a veces no lo entiendas ¿Por qué haces las cosas así? Pero ahora no me quejo Ahora canto a ti Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Por lo que tú me das Gracias Dios Por lo que a veces me niegas Aunque a veces no lo entiendas Porque a veces no lo entiendas ¿Por qué haces las cosas así? Pero ahora no me quejo, ahora canto a ti Gracias Dios, por darme este día Gracias Dios, hoy te doy la gloria Aunque a veces no lo entienda Porque haces las cosas así Pero ahora no me quejo, ahora canto a ti Gracias Dios 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 Gracias Dios